hola a todos y bienvenidos al podcast número 6 de proyecto japan yo soy jagua y este es el podcast en el que hablo sobre las cosas que me interesan y sobre todo relacionas con japón o todo lo que le rodea en el podcast de hoy voy a explicar qué proceso sigo a la hora de grabar un podcast desde qué material utilizo hasta qué software prefiero cómo lo preparo cómo lo publico en internet para que tú puedas estar escuchándolo ahora mismo bueno pues todo esto porque pues porque me he dado cuenta de que hacía lo tonto llevo unos 10 añitos ya grabando podcast y nunca he explicado cómo lo hago ni he hablado de mi recorrido en el mundo del podcast etcétera hoy me voy a centrar en la parte de cómo lo hago más que en mi recorrido aunque así muy resumiendo mucho proyecto japan no es el primer podcast que he hecho ya he hecho algunos tuve uno que se llamaba soy friki en el que hablaba pues de mis fricadas de mis cómics y demás luego de qué va podcast en ambos podcast no lo hacía yo solo lo hacía con más gente y bueno esto en de qué va podcast pues grabamos de lo que los oyentes nos dijeran cada episodio era un tema diferente era muy divertido luego colaboraba en un podcast que se llamaba royal ramble donde hablamos pues de cosas muy variadas y era un podcast muy improvisado porque lo hacíamos pues bueno en plan de oye grabamos esta noche pues grabamos y ya está y bueno total que entre pitos y flautas haber grabado pues unos 150 podcast más o menos y luego aparte colaboraciones y bueno pues nunca había explicado cómo lo grabo cómo lo edito y todo eso y creo que toda esta información puede irle bien a alguien que quiera empezar o que simplemente pues le llama la atención el proceso de crear un podcast y antes de nada quiero decir que esto no va a ser una guía de cómo grabar un podcast o cómo empezar a grabar un podcast ya que voy a hablar de cómo lo hago yo con mis recursos con mis capacidades así que puede que alguien pues que tenga menos recursos o más puede hacerlo mejor o diferente pero si con todo esto que voy a explicar ayudo a alguien o alguien se anima a grabar su propio podcast pues genial yo encantado y oye cualquier duda o consulta me lo podéis decir por twitter por instagram por correo electrónico y os voy a ayudar encantados antes de comenzar debo decir que este podcast no no está patrocinado por ningún software ni marca ni nada por el estilo ya que pues voy a mencionar algunos programas que utilice y todo eso pero bueno simplemente es lo que yo utilizo y que a día de hoy pues me va bien puede que de aquí un año haya cosas de esta lista o de las cosas que voy a decir pues que ya no utilice o que haya cambiado la manera de utilizarlas pero bueno de momento pues lo hago así así que empezamos primero de todo como empiezo a planear el podcast no pues primero pienso en el tema en mi caso pues bueno pues Japón o videojuegos o una entrevista a alguien o lo que sea como lo hago pues pienso en el tema sobre el que quiero hablar y en este caso utilizo evernote para preparar el guión evernote es una aplicación multiplataforma en la que puedo tener libretas virtuales claro y dentro de esas libretas varias notas y a cada nota le puedo asignar etiquetas adjuntar notas de voz imágenes archivos adjuntos etcétera no es muy completita el editor de texto está bastante bien es bastante completo y bueno permite marcar cambiar tamaños tipos de letra bueno lo mínimo y lo típico que te puedes encontrar en un editor de texto con algunas funciones extra la verdad es que está muy bien utilizó evernote no sólo para los guiones de los podcast sino también pues para planificar viajes guardar artículos que me interesan y demás es es muy útil la verdad para mucha gente la versión gratuita será más que suficiente y aunque es gratuita tengo la versión de apago ya que la gratuita tiene ciertos límites como poder usarlo son dos dispositivos y bueno pues ya entre el iphone el ipad y el mac no pues ya lo como lo quiero tener en los tres sitios pues pues pago el premium y tengo algunas cositas más hace tiempo que la utilizo aunque hace algunos años hice el esfuerzo de pasarme a las notas del iphone cuando cuando apple vitaminó no digamos que mejoró la aplicación de notas que a día de hoy está muy bien pero he vuelto a evernote para las cosas más importantes ya que bueno pues me resulta mucho más útil y más cómoda y lo bueno sobre todo es poder tener esas notas en el iphone en el mac en el ipad e incluso si no tienes nada de eso a mano pues desde la propia web de evernote puedes conectarte a tu cuenta y verlas editarlas etcétera hay una función muy chula y es que puedes compartirla con alguien para que otra persona que también tenga evernote pues la pueda editar o simplemente la pueda ver por ejemplo cuando preparo una entrevista me preparo la entrevista en una nota y comparto el enlace a esa nota y se la mandó a la persona y ya está pero bueno lo ideal con esta aplicación es que en cualquier momento y prácticamente desde cualquier dispositivo puedo anotar cosas ideas etcétera normalmente empiezo apuntando ideas o palabras sueltas que luego dan forma a un guión más elaborado por decirlo de alguna manera pero bueno a ver que eso estoy soltando un rollazo de de aupa de qué manera busco información para los podcast y apuntarla aquí en evernote pues a ver depende de la temática este al ser un podcast más personal no aunque sea de japón viajes y todo eso al final es un podcast personal y como veis pues hablo de videojuegos ahora estoy hablando de cómo hacer un podcast pues bueno cosas mías no así que la mayoría de información sale de mi cabeza de lo que yo sé de lo que yo conozco y bueno de todos modos pues me gusta tener siempre cerca libros guías y referencias así que la información básicamente sale de tres sitios que son de mi conocimiento de lo que yo puedo aportar directamente de libros que tengo y que conozco y de internet ya sea buscando yo o de a veces pues el instagram pido información de algún tema o le pregunto a alguien por telegram por correo electrónico o lo que sea así que vamos a pasar a la segunda parte que es la grabación como grabó mis podcast como se graba proyecto de japan a ver vamos a empezar por un lado hablando del software para grabar utilizo una aplicación es un programa creo que está solo para mac que se llama audio ajac esta aplicación lleva la tira de años la versión actual es la leche sencillamente creo que no hay un programa mejor para para grabar desde cualquier fuente y bueno digamos que mediante un panel visual que tienes en la pantalla pues ir arrastrando elementos y decides de dónde coge el audio si del micrófono si de un programa concreto si de skype si del navegador web si de la aplicación de música o bueno de donde sea no y puedes hacer muchas cosas que ahora no voy a explicar pero que vamos yo creo que sin este programa posiblemente a mí me daría muchísimo palo me daría bastante pereza ponerme a grabar un podcast en serio te facilita mucho la vida pondré los nombres no los enlaces pero pondré los nombres de todas estas cositas en la descripción de este episodio lo dicho audio ajac puedes conectar dos micrófonos y que cada uno te lo grabe un archivo de audio por separado y va muy bien porque si por ejemplo si haces skype con alguien pues me puede grabar la voz del entrevistado y la mía por separado no entonces así lo puede editar más cómodamente así que bueno utilizo esta aplicación para grabar el podcast y ahora toca editarlo y con que edito el podcast hay muchos programas pero yo utilizo garage band y es importante la edición no porque un podcast pasa igual que con un videoblog no o sea tú lo grabas y luego dices ok bien esto sí esto no pues aquí en este punto de tosido esto lo quito hay un ruido de fondo así que creo que la edición es una parte muy importante en un podcast pues hacer que la voz se escuche mejor ponerle música de fondo pues lo mismo le pones alguna cortinilla alguna sección etcétera y como he dicho para todo esto utilizo garage band garage band es un programa gratuito que viene con el mac y va muy bien la verdad también tengo logic pro que es un programa edición de audio ya a nivel muchísimo más pro pero la verdad es que para grabar podcast o no para editar en este caso con garage band me basto y me sobro bueno congrats van y una pequeña ayudita más que ahora os voy a decir utilizo un plugin un pequeño programita que se llama no sé cómo se pronuncia el iso top hizo tope con zeta rx elements hizo top es una compañía que hace software para mac y windows de audio a nivel profesional pero que tienen algunos programitas más o menos económicos que nos pueden ir bien el caso es que garage band está genial pero las opciones que tiene de reducción de ruido para mí no son suficientes o saber están muy bien pero yo siempre quiero tenerlo todo un poquito mejor resulta que el micrófono que utilizo yo está muy bien pero no es ninguna virguería ni es un micrófono súper caro no luego luego se hablará del micrófono así que aunque graba mucho mejor que el otro micrófono que tenía antes y mejor que otros micrófonos baratos al menos por las comparativas que he visto por youtube y demás pues aún así en la grabación se escucha algo ruido no de la propia estática que en realidad luego si le pones música y lo editas y lo cortas y los momentos en los que no hablas pues se nota muy poco de hecho yo creo que si escucháis podcast antiguos míos no se notará que hay ruido de fondo pero pero sí que es verdad que en algún corte se nota o si no hay música de fondo y lo está escuchando con unos auriculares buenos pues sí que puede llegar a notarse y entonces por eso mismo he estado probando varias maneras de eliminar ese ruido de fondo llámalo ruido blanco estática no sé cómo llamarlo y no la mejor manera que también sino la más efectiva y que mejor queda ha sido la de utilizar este plugin así que en resumen esto lo que hace es un software independiente para editar audio es un programa aparte de garage van pero sus funciones pueden utilizarse dentro de garage van o lógico o creo que más editores de audio y eso te facilita mucho la vida porque pues yo grabo mi voz la meto en garage van activo este plugin toco dos ajustes muy sencillos y desaparece el ruido de fondo y mi voz queda muy nítida es un programa muy recomendable yo tengo la versión más barata del plugin que incluye varias utilidades y una de ellas es esa la de reducción de ruido en la web veo que cuesta unos 100 dólares o así pero de vez en cuando hacen ofertas y bueno yo le he pillado por unos 30 euros al cambio o una cosa así y bueno para seguir hablando de los recursos que utilizo para grabar proyectos japan hay que decir que una parte muy importante para mí es la música como podéis observar o mejor dicho como podéis escuchar no durante todo el podcast hay música de fondo y la saco de una página web que es chillhop.com sabéis estos canales de youtube que son de música relajante de fondo que te lo pones ahí y es un directo que es 24 horas pues uno de estos canales es chillhop y bueno descubrí que si te registras en la página web tienen mogollonazo de canciones que tú te puedes descargar y utilizar de manera gratuita siempre que siempre que los menciones simplemente te registras y ya está eso sí es solo música de este estilo no música chill con ritmos así muy suaves y tal música muy bastante bastante parecida pero bueno es el rollo que a mí me mola para el podcast y ya está la mayoría de podcast que hablan de japón y de mundo asiático pues ponen esto ponen música oriental de fondo pero este es un podcast personal así que poco lo que a mí me gusta y creo que esto queda bastante bien os gusta la música del podcast si os gusta pues decírmelo y si tenéis alguna petición y me decís no ya humano no me gusta tu música ponme rock del duro pues me lo decís y bueno pues a lo mejor algún día cambio pero de momento esta música me gusta así que nada ya sabéis cómo preparó el guión del podcast como lo grabó con que se fue a que grabó y edito y sobre el material el hardware no pues bueno utilizo básicamente un mac y digo máquina windows pues porque es el ordenador que tengo desde hace años de hecho en casa tenemos más de un ordenador y la verdad es que me da igual con cuál grabar aunque por comodidad intento hacerlo con el imac pues por la pantalla grande y porque esto tengo el soporte del micrófono y así no tengo como verlo y tal pero bueno lo dicho me da igual grabar en el imac en el portátil que nada de hecho hace poco me he comprado un ipad y estoy pensando maneras de grabar con el ipad para no depender tanto el ordenador pues estoy de viaje o mi chica tiene que utilizar el el ordenador o lo que sea y bueno que más pues un micrófono no como he dicho antes hace poco me compré un micrófono nuevo me compré un micrófono de la marca tónor concretamente el modelo tónor q 9 que es una marca de estas baratas que por amazon están bien valoradas y que por youtube pues puedes encontrar muchas reviews y de hecho yo mismo subí una comparándolo con mi anterior micrófono y bueno pues el resultado es muy decente bueno no os voy a decir qué tal se escucha porque es lo que estáis escuchando ahora mismo mientras escucháis este podcast ahora mismo estoy grabando con este micrófono el micrófono cuesta unos 60 euros en un pack que viene con un brazo para anclarlo a la mesa y un filtro de estos antipop para el viento y nada es usb lo enchufas al ordenador y listo y ya está en realidad poco más micrófono ordenador y ya está bueno sí y una botella de agua al lado que si no es imposible porque te queda sin voz y tu garganta se reseca muy bien ya he preparado el podcast ya lo hemos grabado lo hemos editado y ahora viene lo más importante no y es compartirlo aquí hay muchas maneras de hacerlo aunque yo tiro de la más cómoda que es subirlo a una plataforma de podcasting y en mi caso utilizo ibox ibox es una plataforma gratuita hasta cierto punto en el que sí bueno si la utilizas mucho y quieres tener estadísticas de tus podcast etcétera pues tienes que pagar los muy caros unos 3 euros al mes que no es mucho así que yo lo pago y la verdad es que va bien la plataforma funciona te distribuye los podcast en ibox que al menos en los para los países hispanohablantes es lo más utilizado para subir podcast y te lo sube también apple podcast spotify etcétera aunque bueno utilizo también otra cosa que se llama feed burner que digamos es un servicio totalmente gratuito al que tú le das la dirección de tu podcast y este te crea una dirección única que es la que tú le das a apple oa tune in o similares de manera que si el día de mañana pues no quiero utilizar ibox y quiero utilizar otra plataforma pues a las plataformas de podcast pues como apple podcast o spotify o lo que sea pues le da igual no porque desde feed burner ya coge la dirección original es un poco raro de explicar pero si buscáis es fácil si alguien no lo entiende que me contacte y ahora se lo explico un poquito la verdad no sé si a día de hoy sigue siendo totalmente necesario ya que hay box eso sí la versión de pago te lo envía igual a todas las plataformas pero va bien por eso no porque si un día pues ya no quiero usar ibox y quiero usar otro proveedor de hosting de podcast pues a las plataformas les da igual no tienes que ir plataforma una por una cambiando la dirección de tu podcast simplemente la cambies en feed burner y ya está y poco más ya luego la cuestión es promocionarlo por instagram por facebook por twitter y demás que al menos es lo que yo utilizo y como veis pues ya está hasta aquí o sea como veis no es no es fácil grabar un podcast no o al menos hacerlo bien o con un nivel decente y ojo obviamente quiero hacerlo lo mejor posible pues porque la gente que me escucháis bueno pues os guste y sea atractivo y de escucharlo y es entre ganas de escuchar el siguiente episodio pero también para mí porque así me obligo a tener un mínimo de calidad y me obligo a esforzarme en lo que hago pero también os digo los primeros podcast que grababa hace 10 años los hacía con el micrófono del auricular del iphone 4 con la aplicación notas de voz del iphone luego con un garage van le ponía la musiquita de entrada el podcast y ya leo sea muy cutre todo y así hasta gané un premio de podcast y todo o sea que sobre todo sobre todo si quieres grabar un podcast lo primero que te diré es que no te centres en la parte técnica céntrate en lo que quieres contar y cómo quieres hacerlo y tira para adelante conforme vayas haciendo ya irás comprando material y ya irás mejorando y aprendiendo y si nunca has grabado pues no empieces comprándote un ordenador micrófonos pagando software etcétera si si ni siquiera sabes si lo vas a poder amortizar o aprovechar tira con lo que tengas estoy seguro que desde tu propio móvil puedes grabar editar y subirlo a internet y todo de manera gratuita la calidad no será la mejor obvio pero puedes hacerlo que eso es lo importante y si quieres grabar un podcast tienes algo que contar y tienes un móvil tienes ya una herramienta para poder empezar así que nada espero que os haya gustado este podcast dejadme un comentario en la plataforma donde lo hayáis escuchado y no os olvidéis de seguirme en instagram y en twitter en youtube buscando proyectos japan todo junto dejaré la información de todas las cosas que he recomendado en la descripción del podcast y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego chau